Para evitar filas e inconvenientes en los trámites que se realizarán en los módulos del IFE, usted puede concertar una cita. Con este formato se da mayor agilidad a su credencialización. Esta se puede realizar por teléfono o internet y así ser atendido directamente. Aquel ciudadano que quiera acudir al módulo, pues lo podemos atender, pero también tiene la opción de hablar al 01800 4332000 y sacar su cita a través de IFETEL. O también a través de la red IFE, nosotros tenemos en www.ife.org.mx la página para que también el ciudadano pueda accesar a sacar su cita programada, la escoge el día y la hora que desee para poder atenderlo en los diferentes módulos que tenemos en la entidad. El 60% de las citas concertadas se concluye con el proceso totalmente realizado. El 40% normalmente presenta problemas con su papelería, por lo que se recuerda deben acudir con todos los papeles en regla. Es importante comentarles que al hacer la cita, no porque saque la cita ya tiene derecho a que lo atendamos, si no lleva los documentos es imposible que lo podamos atender, como los demás ciudadanos que van y sacan su turno, en el módulo correspondiente, lo que es el acta de nacimiento original, el comprobante de domicilio que no sea mayor de tres meses y una identificación con fotografía, son los tres requisitos en original para poder atenderlo y tramitar su credencial, ya sea por cambio de domicilio, credencial 09, credencial 12, o aquellos ciudadanos que no tienen ni cumplen los 18 años. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Diana Martínez.